Estamos en el Colegio de Cocineros Gatodumbas con Martín Motteni en este certamen mundial que es el Bocutó. ¿Cómo estás Martín? ¿Y qué nos podés contar de todos estos nervios de este certamen tan importante? ¡Uy, guau! Es un proceso largo, tenemos dos años para llegar al mundial todavía, pero bueno, todo empieza acá, ¿no? Ya empezó a principio de año y este concurso culinario nacional es el puntapié para elegir a nuestro participante argentino. Así que creo que además de estar nosotros emocionados por que salga ese participante que viene escribiendo hace tiempo, armando sus recetas, su propuesta bien original y bien autóctona, hoy es el día clave, así que supongo que ellos son los más nerviosos. Vimos el backstage porque estamos desde temprano con Jorge y tampoco estamos pensando cómo en tan poco tiempo pudieron armar este plato que parece un cuadro, realmente pudieron hacerlo, con mucha magia, mucha profesionalidad. Y la verdad que el concurso mundial, digamos, el concurso culinario junta un grupo de profesionales que realmente vienen muy entrenados y que vienen practicando esto hace bastante tiempo. Yo me acuerdo cuando a mí me ha tocado participar y eran prácticas durante los últimos seis meses de todos los días ponerle 12 horas de tu tiempo, sacarle tiempo al trabajo, sacarle tiempo a todo para poder dedicarse a esto. Entonces creo que hay un sacrificio extra y ese sacrificio extra se ve en lo bien que les hacen los platos y obviamente un nivel que después tienen que ir a competir contra los 24 países líderes a nivel mundial, por lo cual tienen que ser buenos profesionales y buenos platos. Es cierto. Yo lo que vi que los platos integran cortes de carne, que no es fácil cocinar. ¿Qué elementos, qué ingredientes tuvieron que tener en cuenta para poder armar los platos? Y la idea también es hacérselas complicado, porque si se las hacemos fáciles acá, cuando tengan que ir a competir a nivel mundial va a ser complejo. Entonces les ponemos todas las trabas, pero con muy buena materia prima. Trabajaron un bife de cerdo, un carré en hueso de siete costillas y un pedazo de bondiola para tener otro tipo de fibra, otro tipo de trabajo. Y bueno, ellos realmente tienen que estudiar lo que hacen, no solamente trabajarse o trabajan todos los días, sino para el plato que van a hacer, cómo lo trabajo, cómo lo pienso, cómo tengo los mejores resultados y probar, 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 que vos sabés bien que ese es el secreto de la cocina. Es cierto. A mí lo que me llamó la atención fueron, del mismo corte, diferentes puntos de cocción. A uno de ellos le pregunté cómo había obtenido ese punto y me dijo una hora a 70 grados para mantener la humedad. Y se notaba que algo había de diferente. Qué interesante, ¿no? Todo esto. Y ahora estamos esperando a todos ansiosos cuál va a ser el ganador. Tal cual, tal cual. Después de tanto tiempo, supongo que ellos son los más ansiosos, después de tanto tiempo que mandaron sus candidaturas, que salieron seleccionados y que, bueno, vinieron a concursar hoy los seis que seleccionamos de todos los trabajos presentados. Bueno, ahora nos queda nada más saber quién es el que tiene el gran desafío hacia adelante, porque esto recién empieza, ¿no? Exacto, porque luego, ¿a dónde van? ¿De dónde vinieron? ¿Son cocineros de aquí, de otras regiones de Argentina? ¿Dónde son? Mirá, nos pasa que presentan trabajos de toda Argentina en general. Hay regiones más representadas, sobre todo, que son más... Sí, el sur es bastante concursador, digamos. Y, bueno, te diría que de afuera, o sea, del interior, lo que tenemos es un representante de Rosario y un representante de Bariloche hoy día. Bueno, todos los demás son de acá, de Buenos Aires, y, bueno, el que gane hoy ya tiene 16... No, 10 a 12 de febrero, que irá a México, compite contra 12 países de Latinoamérica con un concurso más complejo que el actual, porque ya tiene que preparar más cantidad de porciones, dos bandejas, y de ahí, las tres primeras plazas, o sea, el primero, segundo y tercero, los países que saquen los primeros tres puestos, viajan a Francia en 2017 a competir contra los 24 países con un trabajo aún más complejo, donde tienen cinco horas y media para trabajar y presentar todo el país en un plato. ¡Qué maravilloso! Vos me estás contando y yo estoy viajando. Viajando con la mente. Vos también sos dueño de un restaurante, contanos de tu restaurante. Bueno, nosotros trabajamos ya hace 10 años en el restaurante Pura Tierra. Es un restaurante que creamos tratando de recuperar nuestras raíces, hacer algo espontáneo, pero con mucha investigación atrás, que se vean representados los productos nativos, las costumbres, y también carnes exóticas y todo. Cocinamos todo el horno de barro, con lo cual eso le da un gusto bastante particular y el uso de nuestras tradiciones. Así que, con una mirada contemporánea, pero bueno, representando el país. Sí, me encanta, yo te conozco de la época de Cuisine Iván, en la época de Miguel Brasco y de Cristina Goto. Así que tengo muy buenos recuerdos tuyos. Te felicito nuevamente para Destino Sabores. Nos encantó estar con Martín Molteni, uno de los integrantes del jurado de Bocusto, desde el Colegio de Cocina del Gato Durmás. Un beso. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a vos por estar. Gracias. Gracias.